El grupo Johnny Yaya fue el encargado este domingo del baile de mayores que organiza la concejalía de la tercera edad del Ayuntamiento de Valsequillo y el Club de Mayores San Miguel, un baile que volvió a celebrarse un domingo a mediodía y cuya temática era la llegada de la primavera. Por ello no faltaron los vestuarios de flores y el colorido para una actividad que está siendo un éxito de participación y es que será una vez al mes cuando los bailes se trasladen del viernes por la noche al domingo para disfrutar de la música y el buen tiempo.